Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación, el alcalde, y quiero nombrar a las asociaciones que tenemos aquí con nosotros, que son Pueblo Unido, la Asociación de Vecinos del Barrio Baladre, la Asociación Cultural Falla Baladre, la Comunidad Musulmana, Mujeres Gitanas Príncipe de Paz y Mujeres de Baladre. Hoy es un día bonito y un día que a mí personal, como Teniente Alcalde de Baladre, me hace mucha ilusión. Creo que es importante que demos voz a los vecinos, a las asociaciones y colectivos del barrio. Entonces, hoy inicia una nueva andadura en el barrio, vamos a crear el Consejo del Barrio Baladre. Yo sé de buena tinta por muchas de las asociaciones que en el Baladre anteriormente se creó algún tipo de consejo, algún tipo de foro, donde se trataban los temas del barrio. Pero bueno, yo creo que es el momento para darle un impulso. Creemos firmemente que en el barrio hay un margen de mejora y en eso vamos a estar. El Consejo pretende ser un marco donde se trabajen líneas estratégicas, líneas estratégicas de limpieza, de jardinería, de mantenimiento, líneas que todas las asociaciones y colectivos creemos que son necesarias. Debemos impulsar el barrio con necesidades que tiene, con problemas que vamos detectando. Y esa es la idea. La idea también del Consejo es reunirnos cada mes y medio o dos meses. Nos uniremos todas las asociaciones que he nombrado anteriormente. Y además contaremos puntualmente con departamentos y entidades que consideremos que tienen que estar al tanto de las necesidades del barrio. Por ejemplo, se me ocurre, detectamos muchos problemas de limpieza o de jardinería. Pues solicitaremos a la SAG que en uno de estos consejos acuda a ver qué medidas o actividades va a desarrollar para mejorar la calidad de los vecinos y vecinas del barrio. A su vez, he de decir que en la anterior legislatura ya dimos un gran paso en el barrio, con un macroproyecto de los ARRUS. Es importante recalcar esta situación porque fueron más de 13 millones de euros que se van a invertir en el barrio. Se van a hacer por fases. Ya hemos comenzado con la plaza Tirán-Loblán, las plazas que están más cerquita de la avenida Fausto Caruana. Y poquito a poco actuaremos en toda la totalidad del barrio. Actuando en cosas tan importantes como la impermeabilización de los techos, la canalización, las zonas comunes o, por ejemplo, los ascensores. Algo tan demandado por las personas mayores del barrio. A su vez, quiero decir que este consejo va a ser un consejo de respeto, de tolerancia, donde todas y todos tenemos cabida y se consensuará todo entre todos y todas. Y, por último, decir también que la propuesta es crear iniciativas de consenso, donde se harán actividades de participación ciudadana, actividades de campañas cívicas. Creemos que, aparte de las necesidades y medidas que hay que tomar en el barrio, hay mucha labor que hacer en cuanto a concienciación. Y en eso, desde el consejo, todas y todas vamos a actuar. Y, por último, simplemente decir que yo, como teniente alcalde de Baladre, creo firmemente en las posibilidades del barrio, me creo en el barrio y creo que es un punto de inflexión para seguir trabajando decididamente y apostar por el Baladre. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Óscar, de Pueblo Unido, y seguidamente al presidente de la Asociación de Vecinos de Baladre. Gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, agradecer al equipo de gobierno y, en concreto, a Raúl por ser el promotor de esta iniciativa. Nosotros creemos que, en una sociedad la cual, a día de hoy, lucha por la igualdad y está presente en todas las agendas políticas y en todos los partidos políticos, casi todos, pensamos que es necesario que estas iniciativas que se prometen en campaña y que luchan por la igualdad se vean de forma concisa en acciones como estas y simplemente decir que nuestra entidad formará parte del consejo y contribuirá de forma positiva en todo lo que podamos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En un principio, yo, como presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Baladre, creo que este barrio necesita no solamente esto, sino muchísimo más, porque el barrio está muy deteriorado. Por lo tanto, yo agradezco a Raúl, que es el teniente alcalde, que le vamos a meter mucha caña, mucha, porque el barrio lo necesita. Ahora hay un proyecto muy bonito que, por mediación del Ayuntamiento, del EVA y de la Comunidad Europea, pues se van a hacer una serie de obras muy importantes en la cual tenemos que acelerar ese proceso de obra. ¿Por qué? Pues que el barrio en sí la gente no baja del tercer al cuarto piso y no suele, no puede bajar a la calle por no tener ascensores. Eso es muy importante. De hecho, nos hemos hecho muy mayores, incluido yo. Y es necesario, es necesario que se le pegue un empujón grande de cara a la gente mayor. Y desde aquí tengo que agradecer a Raúl, tanto como a nuestro alcalde, todo el apoyo que estamos teniendo. Y yo espero que el barrio en un año se vaya viendo mejoría en todos los aspectos. Por lo tanto, muchísimas gracias a los dos y al equipo de gobierno. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las asociaciones por estar hoy aquí en esta rueda de prensa. Y muchas gracias a Raúl también. Yo creo que es cierto lo que comentaba el teniente alcalde. En la legislatura anterior pusimos un poco los cimientos para poder hacer que el barrio mejore sustancialmente. conseguimos toda esa financiación europea para llevar a cabo la modernización, la rehabilitación del 100% del barrio. Se ha empezado ya por la parte de Avenida Fausto Caruana, que era la parte en la que el EVA tenía mayor porcentaje y, por tanto, en la que se podía actuar de una forma más directa y más rápida. Ahora las siguientes fases irán actuando en todo el resto del barrio porque ese es el gran éxito, la consecución de esos fondos. Sin embargo, no debemos olvidar que, aunque esto es inversiones, es una parte muy importante de la revitalización del barrio, no deja de ser solo una parte. Si nosotros invertimos hoy, pero no hay concienciación ciudadana, mañana está todo destrozado, hay basura, hay cualquier tipo de problemática, bien sea por el mal funcionamiento de determinados servicios o por la falta de concienciación de la ciudadanía, pues entonces habremos desperdiciado de alguna forma el dinero. Se trata de que todo este cambio, digamos, entre comillas, de infraestructuras, de inversión, que estamos promoviendo vaya acorde también a una transformación social de algo que parece que en el barrio se haya perdido, que es precisamente esa sensación de barrio. Cuando uno se siente del barrio, lo cuida, hace ver al resto de vecinos y vecinas que es importante, genera comunidad, hablamos los unos con los otros, hay menos violencia, hay menos situaciones conflictivas, todo eso también hay que cuidarlo. Y yo creo que tenemos que ser maximalistas. Decía Charcu que va a meter mucha caña. Estamos acostumbrados a ello y además es el papel que le toca a las asociaciones, como no podía ser de otra forma. Pero nosotros tenemos que ir a máximos y obviamente tenemos que trabajar, como se ha mencionado, en el ámbito de la limpieza. Pero tendremos que trabajar también, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito formativo, en el ámbito de que todas las personas, también, por supuesto, a las de Baladre, puedan tener una oportunidad laboral. Tendremos que hablar también de deportes. El barrio no puede vivir ajeno a las principales instalaciones deportivas y no tenemos un polideportivo dentro del barrio como tal, pero sí que tenemos, por ejemplo, el espacio del rugby. Y seguro que hay clubes como, por ejemplo, lo ha habido anteriormente con el balonmano, programas específicos con los colegios, para poder llevar a cabo la realidad deportiva allí. Casales Chóvez, tenemos uno en el puerto y otro en Sagunto, pero nada nos impide poder utilizar espacios que a día de hoy están en disposición del ayuntamiento para poder llevar a cabo también actividad. Entonces, se tiene que reactivar toda esa parte de actividad pública, pública en el sentido no estrictamente del ayuntamiento, sino del ayuntamiento, de las asociaciones, en el fondo, a disposición de la ciudadanía, para que construyamos una realidad mejor, porque con ello también conseguimos mayor igualdad de oportunidades y conseguimos también mayor bienestar, que es de lo que se trata. Así que, ¿dónde mejor? Claro, todo esto son ideas que queremos lanzar, que queremos trabajar desde los diferentes ámbitos, pero claro, todo esto no es, como esto lo digo muchas veces cuando hablamos del ámbito privado, del ámbito gitano, perdón, Oscar me lo ha oído muchas veces, no se trata de pensar en el pueblo gitano y decir, ah, pues yo desde la institución voy a diseñar esto, se trata de escuchar al pueblo gitano, que ellos decidan, que ellos asuman protagonismo y a partir de ahí que construyamos juntos una nueva realidad. Pues esa misma máxima, esa misma filosofía, tenemos que aplicarla también al barrio de Baladre. No puede llegar al ayuntamiento y unilateralmente decir, esto es lo que hay que hacer. Tiene que haber un foro de debate, tiene que haber un foro de escucha, donde nosotros recibamos, donde hagamos una acción y se nos critique, y se nos diga, pues esto no ha servido de nada, o ha ido poca gente, o tenía que haberse planteado una forma radicalmente diferente. Y poco a poco, a base de prueba y error, ir mejorando todo ese sistema que tiene que existir para que el barrio esté vivo y sobre todo para que haya orgullo de barrio, para que la gente se lo crea, esté contenta de vivir allí, pueda llevar a cabo su vida de una forma plena y con ello también ayudemos a que todos y todas cuidemos del barrio. Eso es un poco, yo creo, que toda la filosofía que existe detrás, aunque pueda parecer algo relativamente pequeño, yo creo que hoy damos un paso grande. Un paso que además existía en el pasado y se perdió, y yo creo que eso también ha sido parte del hecho de que el barrio en los últimos años hayamos visto un retroceso en su estándar de vida. A partir de ahí, lo que toca es construir juntos poco a poco esta nueva realidad. ¿Dudas? ¿Tenéis fecha ya para la primera reunión que será la constitución del Consejo? La idea es en 15 o 20 días convocar la primera reunión. Gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos y todas.